Vale chicos, no os podéis creer la rabia que me da estas cosas cuando me ocurren, ¿no? Después de haber grabado el vídeo, después de haber preparado todo el easter egg, por así decirlo, todo el misterio Que me de cuenta que me he equivocado a la hora de llamar por teléfono Para que veáis que es completamente real cuando hago estas cosas, ¿no? La verdad es que cuando estaba llamando digo, me falta algo, tío, me falla algo Cuando yo he llamado a otros números sé que hay que poner un prefijo, intentaba poner el más Pero obviamente no me acordaba porque no estoy todos los días llamando a números extraños La cosa es que muchos de vosotros me habéis comentado por Twitter, en el propio vídeo Que lo que tengo que hacer es añadir el 001 delante y después el resto del número de teléfono, ¿vale? Para que de esta manera me puedan responder, ¿vale? Ahora mismo chicos son las 12 y 44 de la mañana, ¿vale? O sea, es bastante tarde, lo voy a enseñar, ¿vale? No, esto no es fake, es de noche, joder, es de noche, es de night, ¿vale? Es 044, casi la 1 de la mañana, 9 a las 3, 3 AM o te pasará esto Estoy solo ahora mismo en mi casa, ¿vale? Por lo que quizá la cosa se pone un poco extraña La verdad es que digo, mira, me dejo el vídeo para mañana, en plan así a las 9 de la mañana Lo grabo un poquito así como ya cuando es el día, ¿no? Porque ahora mismo es de noche, estoy solo y puede pasar cualquier cosa La cuestión Vamos a llamar, no me quiero enrollar mucho Lo que sí que os voy a pedir chicos es que si podéis dejar un fuck like Pues oye, me ayudáis un montón y de esta manera sabría Si os gusta ver este tipo de contenido en el canal O sea, es decir, misterios, que continúe con el easter egg Y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que no te olvides de dejar un buen fuck like Suscríbete si no lo estás porque se vienen más easter eggs Oye, como suena, como suena la silla, un poco chungo, ¿eh? Bueno, sin más chicos, voy a llamar a este número Que por cierto es de Iowa Ya he llamado hace... ¿Por qué pone que he llamado hace 15 segundos? No he llamado hace 15 segundos Ah, no, la duración... Estoy bobo Bueno, la cuestión es ese número, ¿vale? Es el 001712384... O sea, 401 ¿Ok? He tenido una llamada antes En la cual he durado 11 segundos Y la verdad es que no he escuchado nada Así que bueno, sin más voy a poner esto cerca del micrófono Voy a llamar... Es de Esther Bile, Iowa Que de hecho, quiero ver un momento donde está Esther Bile, Iowa, ¿vale? Esther... Tiene que ver algo... Tiene que ver algo... Esther Bile, es un sitio súper pequeño De hecho, esperad un segundo porque quiero que lo veáis, ¿vale? Lo vais a ver... Ya, ¿vale? Esto es Esther Bile El número pertenece a este sitio Fijaos, en Iowa ¿Vale? Como un pueblo súper pequeñito Y ahora buscaré si algo de esto tiene que ver con Fortnite, ¿vale? En plan, yo que se veía que ver por aquí Tampoco es que haya pasado por ahí mucho el Google Maps Es un sitio... Uf, las fotos además parecen del año... Del año de Dios Fíjate, del 2009, casi 10 años Que no actualizan el Google Maps por aquí La verdad es que se veía un sitio como bastante... No sé, como un poco rocambolesco, ¿no? Un poco... Pues un pueblecito, ¿no? Como el mío, básicamente Un pueblo tranquilo Con sustituto de... De Esther Bile La verdad es que... Un poco extraño, ¿no? Que el número pertenezca a este sitio Pero bueno, sin más, chicos Ahora sí No me entetengo más Voy a llamar para que vosotros lo compréis Y lo veáis con vuestros ojiños, ¿vale? Ahí vamos Ok, llamo Llamando... ¿Tiene WhatsApp? ¿Cojones? No, no, mejor voy a llamar por teléfono ¿Llamo? Hostia, tú, que le estoy... Que le acabo de llamar por voz de WhatsApp Estoy loco Estoy loco No, no, no le llames por WhatsApp, hijo mío Ahora, vale, chicos, llamando ¿Llamando? ¿Ojo? ¿Qué es eso? ¿Ya está? ¿Ya está? Voy a posicionar 4 a ver qué pasa Si quieres ¿Mesaje confidencial? ¿What the fuck? ¿Qué mandando? ¿Hombre he mandado un voicemail, tú? ¿Me acabo...? ¿Voy a volver a llamar? ¿Por qué? Mira, mira ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Es... ¿No? Y te marca Ok, 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 ok Voy a poner algo de Stairbile Dentro de lo que viene a ser Fortnite Para ver si tiene algo que ven en el mundo ¿Vale? Al poner lo mismo ¿Vale? Nos lleva al hilo que yo os estaba comentando antes ¿Vale? Que siendo sincero No he vuelto a... Mira Dice uno que va a ir a Stairbile ¿Vale? Para intentar encontrar La cabeza de tomate Y alguna otra tarjeta O sea, esto es como Benanet Completamente Pero llevado A... Hice otro que Caso Solved Iowa Será puesto en Fortnite Porque tiene un montón de sitios Con maíz Y un montón de... Pues de estas esplanadas La verdad es que me parece Súper extraño Bueno La cuestión, chicos Es que a mí me han contestado Ahora mismo el teléfono Suena algo súper extraño Voy a intentar poneros el sonidio El sonidio El sonidio El sonido completamente limpio Para vosotros Por si alguno de vosotros desea No sé Toquetearlo Comprobarlo Intentar analizarlo Cualquier cosa Pues lo vais a tener ¿Vale? Os lo voy a poner ahora a continuación En cuanto termine de grabar este vídeo O sea, ahora al final Pues lo tendréis Sin más, chicos Espero que os haya gustado mucho Lo siento por el vídeo Antes no haber estado tan... Tan inteligente Y ahora sí que me han cogido El número de teléfono ¿Vale? Así que nada Os dejo, chicos Mañana nos vemos en directo Que hoy hace mucho calor Que de hecho Al mientras que estoy grabando Estoy sudando Estoy sudando A la una de la mañana Como si estuviera mañana Y por favor Mañana que me llegue el aire Pues todo chido ¿Vale? Así que nos vemos mañana En directo en mi Facebook Seguimos por ahí Nos vemos, chicos Unazo Y hasta la siguiente Focón To review the voicemail Press 1 To send the voicemail now Press 2 To discard and re-record Press 3 For special sending options Press 4 Focón